¡Junior! ¡Junior! ¿Qué? ¡Mam! Te dije que no prestes el televisor, no puedes ver el partido hasta que no termines la tarea. Pero yo no sé, bueno, está bien. ¡Junior, por favor, hazme caso a lo que te estoy diciendo! ¿Quién eres tú? ¡Mamá, estoy en el visor! ¿Qué acabo de hacer? ¡Tú mocoso! ¡Síguelo, Junior, síguelo! ¡Ja, ja! ¡A que no me alcanzas! ¡No puedo! ¡Con estos zapatos, cuando lo es suyo, mamá me mata! ¡Te libraste de mí! ¡Más! Ahora sí, mi amor, con esto ya no se te van a despegar los zapatos y vas a poder jugar. Sí, muchas gracias. Ay, mi amor, te prometo que apenas pueda, yo recolecto el dinero y te compro unos botines, aunque sea una réplica, pero te los voy a comprar, ¿ya? No pasa nada, mamá. ¿Este no es el niño del televisor? Sí, mamá, ese es Michael. Le dicen Messi porque es el mejor del fútbol. No, 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 escúchame muy bien, el mejor eres tú, ¿sí? Sí, mamá, pero él juega en la misma posición que yo y hoy día voy a ver un campeonato para ver quién va a ser el titular. No te preocupes, mi amor, yo voy a hacer todo lo posible para que tú te quedes con ese puesto. Pero yo puedo solo, yo sé que puedo contra él. Yo sé, mi amor, yo sé que tú eres muy bueno y que puedes solo, pero no te preocupes, ¿ya? Anda a entrenar que yo me encargo del resto. Está bien, mamá. Por favor. Y además, no te preocupes, mamá, con estos zapatos está bien y no necesito unos botines. Y te prometo que cuando sea grande te compraré una casa para los dos. Gracias, mi amor. Ahora ve, ve a entrenar. Tan lindo mi hijo. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Mira, usted es la mamá de, ¿cómo que le dicen a ese niñito que juega con el nombre de Messi? Michael. Michael, Michael, usted es la mamá de Michael, ¿cierto? Sí, usted es la mamá de Matías, de Junior. Sí, 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 ay, mi Junior tan hermoso. De verdad que juega muy bien. Sí, ya iba a decir lo mismo. Entonces, usted es la mamá del desadaptado ese que me dañó el televisor de mi casa. ¿Qué? ¿Qué? Mire, yo no sé qué tipo de madre es usted que anda dejando a su hijo que ande haciendo travesuras por todos lados. Pero su hijo dañó el televisor de mi casa. Y en un momento pensé que era mi hijo, pero no. Mi hijo no tiene esos modales. Pero eso es solo una travesura de niños. Mire, si quiere yo, yo puedo pagárselo. Yo voy a reunir dinero y yo se lo voy a pagar. No, 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 no. Pero es que yo no es que voy a esperar a que usted reúne dinero. Yo necesito que usted me pague ya. Porque yo no voy a estar esperando a que su niñito lindo siga haciendo más travesuras. El día de mañana que va y me dañaba la licuadora. Por favor, es que yo no tengo ahorita dinero. No tengo el dinero reunido como para pagarle un televisor tan costoso. Pero deme tiempo, deme tiempo y de verdad yo se lo voy a pagar. ¿Usted no debió haber pensado eso antes de dejar a su hijo que ande por ahí por la calle solo? ¿Usted no lo cuida? ¿Qué? Una travesura, señora. Una travesura, por favor. Mire, ¿sabe qué? Yo creo que nosotros podemos llegar a un acuerdo. Sí, me parece. Sí, sí, me parece perfecto. ¿Qué acuerdo? Usted no me paga el televisor, pero su hijo no juega el campeonato. ¿Qué? ¿Cómo? No. El campeonato es todo para mi hijo. Ese niño solo vive por el fútbol. Si usted se lo quita, él se va a poner muy triste. Por favor, señora, tenga misericordia. De verdad, no me importa si su hijo se pone triste. La verdad, yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Y con su hijo en nuestro camino creo que se va a complicar un poquito. Así que usted decide o me paga mi televisor. No, no y no. Entonces me pagas mi televisor. Se lo pago. Vas a salir perdiendo porque yo voy a hablar con el director para que mi hijo quede en el guardia. Tu hijo y lo voten. Ya, y aparte me vas a tener que pagar el televisor y tu hijo va a quedar afuera. Qué triste, no, ninguno de los dos sale ganando. Qué mala que es usted, señora. Pero le voy a pagar el televisor y mi hijo va a ganar este campeonato. Que le quede claro. Pues vamos a ver. Peliteñida. Ale. Alejandrito, profesor. Alejito. ¿Cómo está? Alejandrito, ¿cómo estás? Uy, estás como más musculoso. Bueno, usted sabe. Ay, mira, me desconcentra. Yo venía a preguntarle a él cómo está mi niño. ¿Cómo le va a mi junior? Ah, bueno, su hijo, sí, su hijo es un muy buen jugador. El mejor, ¿verdad? Dentro de los mejores. Habría que ver la plantilla. No, 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 no. Yo creo que usted está equivocado. Mi hijo es el mejor porque yo lo conozco. Es muy disciplinado. Aparte, me dijeron que hoy van a elegir el titular. Sí. Yo asumo que mi hijo está elegido. Ya no hay que hacer ninguna otra elección, ¿verdad? Bueno, eso dependería de, más o menos. A ver, los titulares me dijeron que los van a elegir hoy, pero obviamente mi hijo es el principal, ¿cierto? Eh, no lo sé. Eh, aún estamos en... No cre... No, 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 Alejandrito. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cuál proceso? Si mi niño es el mejor de todos. Aparte, estoy viendo como de que este césped le hace falta un cambio, ¿no? Como que sé, un poco muerto. Y estoy viendo como de que toda la parte de arriba de la cancha está como degastada. Podemos pintar estas cositas de aquí. De hecho, sí. De hecho, sí, el césped es un poquito ya antiguo. Es más, creo que también habría que como que... Las luces. ¿Sabe? Que en las noches ya, en la tarde que se van los chicos. Estoy dispuesta a hacer cualquier tipo de donación, claro. A mí la felicidad de todos los niños, sobre todo la de mi hijo, es la primordial. Entonces, no sé, pues, ¿cómo hacemos aquí para el tema de la donación? Y para decirle a mi niño que ella es el titular, ¿me está entendiendo, cierto? ¿Sabe que también los balones también están un poco...? Claro que sí, no se preocupe. Yo creo que habría que hacer un poquito de cambio. Ya, ¿no? Los uniformes, los uniformes. Si se da cuenta, llevamos dos años consecutivos con el mismo uniforme, entonces... Sí, Alejandrito, pero yo quiero que usted me diga si me va a ayudar con lo que le pedí. Mire, yo puedo ser muy generosa con ustedes y con su organización, pero así mismo quiero que ustedes me ayuden a mí. Sí, ¿verdad? ¡Ah! Mi palabra, mi señora. Sí, tan lindo. Sí, veo que hablando las cosas, ¿entienden? Entonces, ya mismo le digo a mi niño que me va a ser el titular. Vaya, vaya, siga con ellos. Yo les espero por acá. ¡Vamos, vamos! Esta mujer... ¡Está peliteñida! ¡Vamos, chicos! ¡Ale! ¡Ale! Ale, quiero hablar contigo. Disculpa que te moleste. Sí, Soraya, tranquila. Yo sé, no me tienes nada que decir. No te preocupes. Que tu hijo sí va a ser el titular. ¿En serio? ¿Sí vas a ser titular, Michael? Gracias, Ale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hey, chicos! Profe. Ya no es. Mire, les presento. Él es el arquero profesional. Se llama Abel Álava. ¿Qué tal? Uno de los mejores arqueros del país. Como podrá ver, esta es la prueba. El que hace el penal va a ser titular. ¿Sí? Sí, profe. Está bien. Bueno, vamos. Vamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es mi hijo! ¡Bien! ¡Muy bien, mi amor! ¡Eres el mejor! Porque es el mejor. ¡Muy bien, chicos! Felicidades a los dos. De parte de la Academia Ocampino. Son convocados a este partido contra River Plate. Así que vamos a dar la lista de titulares. Aquí mi compañero está un poquito con bronca todavía. Dos goles. ¡Y eran niños! Igual que el campeonato anterior. Bueno, tranquilo, tranquilo. Ve a descansar, ve. Bien, chicos. Y los titulares convocados para este partido contra River Plate son los dos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ey, no, no, no. A ver, ¿cómo? Eso no fue en lo que quedamos. Mi hijo iba a ser titular. El titular. Uno solo. No, no, no. Y lo es. De hecho, lo es. Y felicidades. Porque tenemos un excelente delantero. Tenemos aquí a él, Junior y Michael, que son excelente dupla. Jamás vi una dupla como esta. Maradona, Canigia. Usted sabe. Este tipo de duplas a mí me encantan. Y ahora mucho más contento con las donaciones de nuestra señora querida Giselle. Un aplauso para ella. Gracias a ella vamos a poder tener un nuevo césped, luces, gradas, incluso uniforme nuevo, chicos. Así que, Michael, vas a tener uniforme. Hablando de las donaciones... Muchísimas gracias, se lo agradecemos. En serio, de corazón. No tengo nada más que decirles. Chicos, disfruten. El pez muere por su propia boca. Tú todavía me debes un televisor. Vámonos, Junior. Mi amor. Te felicito. Vas a tener botines nuevos. Sí, mamá. Te lo dije. Voy a convertirme en un gran jugador y te voy a comprar tu casa. Gracias, mi amor. Yo sé que todos los sueños que tú tengas se van a cumplir. Te amo.